Este es un proyecto que ya estamos pensando ya muchos años, pero surgió ahora la oportunidad de ser más real. Todo el mundo me conoce como CR7, vamos a ser UR Cristiano. UR es como una manera de llamar más a las personas para estar de nuestro lado, para se sentir en parte también del concepto. La verdad que yo estoy muy feliz, muy ilusionado. Es una forma de yo poder estar más cerca de mis fans, de mi gente. Tantos años de fútbol, yo creo que es una plataforma ideal para yo poder compartir un poco mi vida, mis cosas, con un contenido muy orgánico que es original. Y ojalá que disfruten. Un besito a todos. Un besito a todos.